En este Congreso Express del Partido de la Liberación Dominicana, se presentaron muchas situaciones interesantes que dan para comentar muchísimo. Quizás una de las principales es que en una nota de prensa públicamente se quejó el ex candidato del PLD, Abel Martínez, porque él mandó un audiovisual, supongo que motivando a la militancia, a la participación de dicho Congreso, pero no fue proyectado. Se quejó amargamente y se quejó públicamente al respecto. Dijo que no sabe por qué, pero deslizó ahí su incomodidad. Públicamente, ¿dónde fue que dijo eso? Mandó una nota de prensa, papá. En el Diario Libre. En el Diario Libre, en todos los medios está eso. Mandó una nota de prensa diciendo que no sabe. Lo silenciaron. Sí, que eso fue lo que dejó entrever. Me silenciaron. Y nada, yo quiero preguntarles a ustedes qué tanto asidero tiene el señor Abel Martínez para quejarse de esa manera. Él fue el último candidato del PLD, ¿verdad? No tendrá derecho para quejarse. Vamos a ver, vamos a aprovechar a nuestro... Wandy Ramírez está con nosotros. Wandy Ramírez. ¿Qué nos opinan? Con su parecer al respecto. Yo tengo mi opinión. Yo pienso que Abel está mostrando Bambita. Es un indicador de lo que ya la gente presume. O es una confirmación de lo que la gente presume. Yo había dicho en un medio, una entrevista que me hicieron recientemente, que si Caín... Perdón, Abel tuviera cierto respeto por sí mismo. Yo decía, si yo fuera él, yo me retiraría a la vida privada. Un tiempo. Sin hacer drama, sin hacer show. Porque el problema es que la gente sabe lo que él hizo. ¿Y cuál fue el pecado de Abel? ¿Cuál fue el pecado? El pecado de Abel o de Caín. ¿Sabes lo que dice la Biblia de Abel, no? Sí, ¿qué dice la Biblia? Bueno, que fue la víctima. Exacto. Entonces, parece que se invirtieron los papeles ahora. Tú siempre como que confundes los nombres. Exacto. Sí, sí, yo ando confundido. Entonces, o sea, él no fue al Congreso porque estaba de viaje. De viaje familiar. Sí, sí. De viaje familiar. De vacaciones. Sí, que eso fue parte del boicot también que le hicieron porque anunciaron la fecha. El del Congreso fue una fecha y él, tomando esa fecha de referencia, programó su viaje para después de esa fecha y después le cambiaron la fecha, que coincidía con el viaje de él. Pues él debió cambiar el viaje. Exacto. Punto. Coño, está fuerte. No. No, no, no. Él es, escúchame. Cuando tú tienes esa altura, cuando tú tienes esa altura política, tú tienes que comportarte a la altura, valga la redundancia. De tu organismo. Exacto. O sea, hay que ser responsable. ¿Tú entiendes? Y más él, que fue el último candidato presidencial que tiene ese partido. Exacto. El más reciente, vamos a decir. Sí, el más reciente. ¿Qué te digo? O sea, a ver, su personalidad es muy chabacana. Ustedes no recuerdan el tipo de campaña que hacía él de cocinar chivos y ganar lesiones, sé yo. Y unos suetercitos y una gorrita. O sea, esa es su personalidad. Entonces, ya es tiempo de que, si él va a seguir en esto de la política, pues él empieza a comportarse de un otro modo, que se ponga los pantalones largos, tú ves, y que empieza a hacer política como se de él. Oye, oye lo que yo pienso. Pero, niñería. Oye, Wandy, Maracayo, mira, Abel, es injusto para mí. Yo no soy tan extremista como Wandy. Decirle que tiene que retirarse. Porque Abel, no, yo digo que es injusto porque Abel ha sido un tipo ganador. O sea, diputado, ganó, ganó, se regió presidente. Pero esa fue su confusión, Mario. Y ganó la alcaldía. Pero esa fue su confusión. Bueno, pero... El creerse que ser candidato a diputado es lo mismo que ser presidente o que ser alcalde de una comunidad de un millón de personas, o menos, perdón, es lo mismo que ser un candidato a la presidencia. Y perdóname por la interrupción. Y por eso él era tan arrogante con sus posiciones. No, de esto y ganar lesiones, sé yo. Sí, no, no. No, yo digo que eso es analizar... Vergonzosamente. Yo lo que digo es, independientemente de eso, que no haya cometido muchos errores en la campaña, esta es su primera campaña presidencial y, de hecho, de las candidaturas que ha ostentado, es la primera que pierde. Ok. Para mí sería adelantado decir que tiene que retirarse. Yo creo que no. Imagínate, ¿cuántas veces no ha perdido Danilo antes de ser presidente? ¿Cuántas veces no ha perdido Lionel antes de ser presidente? O lo quitaron las candidaturas. Pero no con ese comportamiento. Bien, pero cada quien tiene sus bemoles. Lo que digo es que es su primer derrota. Ahora bien, lo que sí yo veo de Abel, y esto hay que criticárselo puntualmente, es que quizá parte de su personalidad, un poco ensimismado, diría yo, provocando una palabra puntual, ¿verdad? Para que, dentro de la cabida del respeto, del comentario que voy a hacer, es para que se entienda lo que quiero decir. Una cosa, ya, por ejemplo, las elecciones pasaron. Y la actitud de Abel, mientras fue candidato, yo la comprendo, pero ya él no es el candidato. Y Abel pasó de ser el candidato del PLD, con todo el poder jurídico, legal y de liderazgo, para ser la cara y dirigir el partido electoralmente hablando, pasó. Y ya él volvió a la posición anterior, miembro del comité político, de su organismo, al que él se debe. Me explico, hola. O sea, no creo, inclusive, el hecho de no asistir y enviar un mensaje, para mí, fue una estrategia de él. No fue una coincidencia. No fue eso, digo, que le cambiaron la fecha y por eso él no pudo estar, y luego mandó un mensaje grabado para que lo pongan en la pantalla. Ya, déjese de eso. Allá hay 45 miembros del comité político y ninguno grabó un mensaje para que lo pasaran por la pantalla. Él se sintió con el derecho, ¿no?, de enviarlo, porque fue el último candidato, el más reciente candidato presidencial, el nuevo líder del partido de la liberación dominicana. O sea, ahí, siendo yo todavía un poco, y tiene que manejarlo él con sus estrategas políticos, eso es un exceso, un exceso, porque usted le está diciendo automáticamente, luego de pasado el proceso electoral donde el PLD perdió, y perdió estrepitosamente, donde usted es corresponsable de eso, no el único, pero corresponsable de eso, diciéndole automáticamente que usted sigue siendo candidato presidencial. Ese es el mensaje que usted está mandándole a una militancia que te está reclamando, que acabas de perder, que te está reclamando una renovación. Tú vienes y le enrostras, yo tengo que seguir siendo el candidato. ¿Tú me entiendes? Estando ahí sentado un expresidente de la República, y habiendo ahí 40 miembros del comité político, al igual que tú, y habiendo ahí 8, 6, 10 personas que también aspiran a ser candidato presidencial de tu partido, tú estás faltando el respeto a ellos. Es lo que digo. ¿Me entiendes? Entonces, eso estratégicamente, de parte de Abel, fue un desatino total. Claro. Que les resta más. Claro. Entonces, por ejemplo, Margarita no pudo asistir por una razón parecida. ¿Qué hizo Margarita? Bueno, puso un mensaje. Margarita no grabó un video. Ella fue vicepresidenta de la República. Sí, pero... Y aspirante, candidata. ¿Tú me entiendes? Pero ella no se iba de vacaciones. Ella está en un compromiso. No, un trabajo, pero que... Por el Parla CEN en Guatemala. Pero te estoy diciendo, por ejemplo, no fue. Pero ella no vino y te hizo un video grandilocuente, mandaron. No, un mensaje. Primero, no fue, supongo que lo dejó saber ante los organismos. Y luego es una declaración pública para matar alante cualquier chismo. Mira, Margarita, hizo un berrinche. No, fue. No, no. Yo no tengo ningún compromiso tal laboral, mire. Pero yo me sumaré. Y mando un mensaje para que la Administracia sepa que ella no está ausente. Y que por una situación... No, no. Es de trabajo, pero yo estoy con mi partido y sigo y me sumo. Y pone ese mensaje. O sea, él hace un video grandilocuente. Lo pone por sus redes. Quería que lo pusieran en el Congreso. Para hacer una aloa a su imagen otra vez. Donde viene un... Se supone que un Congreso reflexivo. Para analizar por qué se perdió estrepitosamente. ¿Una aloa a su imagen otra vez? No. ¿Coño? ¿Cuál fue la primera vez que le han... Que han... No, no, no. No, no. Porque él era el candidato. Sí, él era el candidato. Y donde quiera que haya un evento, él como candidato del PLD estaba a la cabeza junto con el presidente del partido. Esa prerrogativa. Que tenía esa prerrogativa. Ahora, y eso pasó. Pero... Usted es en el Congreso, donde el centro es el organismo. Yo... Y él prepara un video. Entonces, el único video que va a pasar es el de a ver. Yo quiero... Como que es el candidato presidencial. Yo quiero volver al punto anterior. Está desubicado. Exacto. Exacto. Estamos totalmente de acuerdo. Él no se ha estado comportando a la altura. Y su altura tiene que quedar clara aquí. Mira. El presidente Abinader perdió en el 2016 con 36%. Gonzalo Castillo, mi amigo, yo soy amigo de él, aunque él anda haciéndome bendita por ahí, perdió con 38%. Él debió ser el candidato, pero no quiso. Si hubiese sido el candidato, no lo meten preso. Y si lo metían preso, lo victimizaban y lo hacían presidente. Yo lo analicé y lo comparaba hace muchos meses con el caso de lo que yo preveía que iba a pasar en Panamá. Pin pum habría pasado, pero no quiso. Pero cuál es el punto en relación a ver que Gonzalo perdió con 38% y se retiró a la vida privada. Era su ideal. Pero este señor pierde vergonzosamente con 10% y él pretende seguir imponiendo cosas. O sea, su estrategia fue pésima, malísima. Y yo digo, bueno, pero era que estaba inconsciente de lo que estaba pasando. Como 20 mensajes durante la campaña. El que desarrolle una provincia, desarrolle un país. Esperen que falta poco. A ver, presidente, futuro seguro. O sea, no había un guión estratégico. Ahí nadie estaba dirigiendo nada. Y no escuchaba, ¿eh? Porque la cantidad de mensajes que se le envió para que corrija fueron varios. Y a mí me consta. ¿Entiendes? Pero no le hacía caso a nadie. Ni a Danilo. A nadie. ¿Entiendes? Entonces, no, o sea, está bueno. Yo pienso que sí, él debe estarse tranquilo un rato. Bájale dos, como diciendo. Bájale dos. Quédese por allá de vacaciones seis meses. Usted tiene mucho dinero. Esas llamadas y esa invitación a la casa no son coincidencia. Entonces, vamos a respetar a la gente. Vamos a respetar al pueblo. Vamos a respetar la inteligencia de la gente. Y que aproveche un poco para formarse políticamente. A ver, le falta eso. Bueno. A ver, le falta formación. Sí, él le falta un poco de leerse, empaparse más de los temas de la geopolítica. Él le falta... Él le falta... Sí, él le falta eso. Yo sé que estos tiempos líquidos son muy peculiares en cuanto a los políticos. Que solamente un tipo que domina una rama, supuestamente, de la economía, como Millet, llegó al poder y del otro no sabe ni mierda. Pero, de todas formas, usted debe tener un contexto del escenario mundial. Usted debe saber qué está pasando. Usted debe saber a profundidad cuáles son los temas sociales en los que está débil la República Dominicana. Usted no puede pensar que todo el tiempo unos asesores le van a decir lo que tiene usted que embotellarse en un debate, en un discurso dado. Y deje esa vaina de estar diciendo, no, no, yo no soy un intelectual, yo no qué sé yo qué. No, no. No, no, mi hermano. Usted tiene que conocer a profundidad qué pasa. Y yo creo que sí que tiene usted que formarse. Porque está muy, muy, muy pendiente. Usted está muy en deuda en esa materia. Y si se da cuenta usted, los rivales que va a tener en el PLD lo pasean al respecto. Lo pasean. Sí, pero acuérdate que yo pienso que eso es una combinación. Si bien es cierto que la formación intelectual nunca está de más. Nunca está de más. Ni siquiera intelectual. Yo estoy diciendo preparación básica, Mario. Ni siquiera estoy diciendo que tiene que ser intelectual. Básica no, porque él es un tipo profesional, abogado, con maestría. Fue legislador, fue fiscal, tiene experiencia en varias áreas del Estado que la domina. Yo sé, yo sé. Yo te voy a decir un paisano de él. Julio César Valentín. Sí, pero que tú estás... Pone de alguien así. Bien, pero tú estás eligiendo... No, no, tú lo que estás posicionando es una persona que tiene más intelectualidad. Si a eso vamos, Julio César Valentín, por ejemplo, es más intelectual que Danilo, por ejemplo. Y que Luis, por ejemplo. Entonces, no por eso, no por eso... Sí, pero Danilo te ha preparado, Danilo te hacía centro, Danilo te ha hablado de lo que sea, sin tener ese vero. Es más estadista, es más estadista. Bueno. Entonces, pues déjame terminar mi idea, porque yo te dejé que tú dijeras... Eso es lo que quiere Abel, eso es lo que quiere Abel. Yo lo que digo, yo lo que digo, es un equilibrio... Es la que casi no habla, ¿verdad? Yo no digo que no casi no hablo, yo creo que no casi no te interrumpo, para que estemos claros. Sí, cómo no. Yo lo que digo es que no es porque sea el más intelectual va a ser el mejor presidente. Yo entiendo que debe ser un equilibrio. Si ciertamente se necesita formación, formación intelectual y académica, que Abel tiene la formación académica. Es lo que dice, yo no soy un intelectual de estar leyendo mi libro o siguiendo la geopolítica. Él tiene su formación académica, es un tipo sumamente inteligente. La formación, sí, sumamente inteligente. La formación... Bueno, pero también, ustedes no me van a terminar. ¿A tú estás igualito que Edwin? Es un comentario de voz en off, pero continúa. Oye, pero que ustedes... No, yo tranquilo, que va a ir más corto. Yo voy a empezar a discutir a ustedes también, igualito. Más. Como siempre. Sí, está bien, es correcto. Está bien, cojánlo a 10. Entonces, la formación, más allá de la intelectualidad, debe ser en la conexión con los problemas sociales. Claro. Y no necesariamente tienen los más intelectuales. Inclusive, es al contrario. Los más intelectuales están más desconectados de los problemas sociales, por lo general. Y por eso son asesores y nunca son los líderes ni los candidatos presidenciales. Para que estemos claros. Bueno, yo hablo de formación. Es Nacho que le falta a nivel de política y de conocimiento. Ni siquiera tú hablas. Dame mi popú. Es Nacho. Es Nacho 101. Apila tú para que ganes, porque él fue alcalde. Ahí ya vienes, tú vienes tú con esos fismas más baratos. A esos fismas no, que es muy fácil. No, yo no diría tu película. Haz tú lo otro. Yo no, yo no estoy aquí para hacer política. ¿Tú sabes para qué yo estoy aquí? Es muy fácil. ¿Tú sabes para lo que yo estoy aquí? Es muy fácil. Para lo que tú haces también. Tú no estás preparado. Para deshacer la política. Yo no estoy para hacer política. Tú no estás preparado. No estoy para eso. Apila presidente. No, no, no. Es respondiéndote. Tú deshaces política. Tú aquí haces lo mismo que yo. Tú no estás para eso tampoco. Pero es un fundamento. Bueno, digamos, guardando la diferencia entre lo que están estableciendo uno y otro. Correcto. En realidad es un fundamento. Yo, por ejemplo, en una marca que estoy desarrollando, la consultoría política, se llama WR Vinci. Tengo un slogan que está en latín. Dice, Conócete a ti mismo. Es lo primero. Y ahí tú tienes que hacer un asesmo, una evaluación de tus limitaciones. Y debes entender cómo corregirla. Pero además, si tú no entiendes el mercado electoral, tú debes buscar ese conocimiento. Correcto. Y ahí entran los asesores, etcétera, gente como yo. ¿Entiendes? Hay muchos a los que yo he mandado a estudiar. Pero no es un mandar a estudiar en manera literal, sino a conocerse, a conocer tu entorno. Social. A conocer el mercado, a conocer la plaza. Por supuesto. ¿Entiendes? Y lo que ocurre es que todo el mundo obvia eso. ¿Entiendes? O sea, esa campaña de ese muchacho fue pésima. De montar y ganar campaña, de montear y ganar campaña, de eso sé yo. Por Dios. ¿Entiendes? La Quinta Pata con Andy Ramírez, José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Y recuerden, estamos en WING TVO para el Gran Santo Domingo. 503 Siembra TV, 503 Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, que también está retransmitiéndose en las principales cableras del Cibao Central. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No. No. No.